como te sientes que miami me siento bien tomando cerveza como bueno muy bueno también y esta que da la ríe de la negra y no aquí estamos matando matando el ratón Mira, a ver, salió ahí ¿Por dónde vas a volar? ¿Por aquí o por acá? Y él se nos fue la mano un poquito Pancho, te vas a tirar por aquí Pero corre Corre Estamos tirando las fotos también en la otra cámara Me voy para abajo Pancho, ayúdame Aquí está el perruco Pancho, me largo la cámara allí A mi gente de Cuba, a mis amigos, esto es un saludo. Con mi papá, mi hermano, mi cuñadita. Aquí estamos, en Kendal, en Miami, la capital del sol, en la state of America. Ayer nos comimos el guarajo, y hoy los guarajos somos nosotros. Oye, que te ha hecho un guarajo, se vio que te voy a resarcar, padre. Ay, Dios mío. Oye, parece un doctor, tú con unas agafitas esas. Sí, no, no. Mírate, mírate ahí en la cámara, a mí. Parece un doctor. ¡Achete! Están tirando fotos. A ver, papi. Y aquí está, mi querida mujer. Dale, papi. Vamos a hacer cerveza ahí. Sí. Sí. ¡En qué! ¡Qué rico! ¡Gracias!